Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QLC Vamos a darle un poco de caña a The Atmatch Si no os lo vais a creer, pero he jugado unas partidas sin grabar Y he tomado unas capturas de pantalla en las que he quedado primero en The Atmatch En las dos seguidas, no se si es porque no me concentro cuando hablo O no se que narices pasa, pero he quedado bastante bien Pues por lo tanto voy a seguir esa metodología que he usado Decir que el revolver me ha matado bastante, bastante Y he ido cambiando de armas, he usado la AWP sobre todo Y la AK-47 que va bastante bien También he usado la recortada y la nova, vale Vamos a intentar emular, la Negev por cierto también Vamos a intentar emular otra vez esas partidas Y a ver que pasa, espero que me vuelvan a salir, vale Para que queden por lo menos grabadas Y nada, para vuestro delite, que lo podáis ver Así que nada, tocan Dust A ver que más... sí, voy a pillar AWP o Negev Vamos a ir con la Negev, la Negev me ha dado muy buenos resultados antes Por lo tanto espero que esta vez me dé buenos resultados Y al principio de este vídeo que subiré a Youtube Tendréis las capturas de pantalla de las dos partidillas que he echado antes de esta, vale Esta está empezada Buah, esta está empezada Pero bueno, vamos a intentarlo Por lo menos lo que sea, ¿no? A ver Vale Vale Vale, esta va a acabar ya Bueno pues nada, empezamos otra Por lo menos matar a alguien, ¿no? Por lo menos matar a alguien Vale, vean Bueno pues nada, esta no vale Vamos a ir a ver que mapa eligen esta gente Siempre suele tocar Dust en este... en reserva En los mapas de reserva Así que vamos a ver si... si... Mira, a Itali, a Itali, a Itali Por favor, si toca Itali o A Itali Vamos a ir con Escopeta Sí, vale Pues Escopeta, Escopeta chavales No queda otra Escopetillas Mientras tanto voy a tomar un snack Que tengo por aquí Con vuestro permiso Encima de naranja Que está súper rico Vale Y como no El WhatsApp sonando siempre por ahí Esoportuno Vale Ostem No, terror Efectivamente, vale Nada Va Negue Vamos a ir con el negue Va He dicho que iba a ir con el negue Y vamos a ir con el negue Vale La prima de la frente No pasa nada, chicos Porque esto es el principio He gastado muchísimas balas ahí Demasiadas Quizás me sirvan para En un futuro Salvarme Quien sabe No No pienso Estar por aquí Vamos a estar por aquí Vale Vale Me picaba la nariz Y sabía que Que me iba a matar ese No me quedaba otra Bueno El ganja ese Ya se está pasando un poquito Vamos a pararle los pies No me da asistencia Aquí tampoco Así que No No No, 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 no Vale Vale Lo he matado Justo cuando acababan Los puntos extras Joder Están todos los tres aquí Bueno, pues nada Solo queda que vengan por aquí Vale Dos ¿Alguno más? Vamos a esperar aquí ¿Entería tiene que subir? No Se la han cargado Se la han fulminado Vale He escuchado un respawn por ahí Vale Compañero Nada Y otro respawn por aquí La UMP Vamos a ir con la UMP Vamos a sacar los máximos puntos posibles Nada He tenido suerte esta vez Vale Le he dado, creo, ¿no? Varios veces UMP 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 No tendré suerte Estos mapas, macho He hecho dos partidas Así que flipas Y ahora, pues Como que no Como que no No le da por ahí A ver Vale, nada A ver Vamos, va Concéntrate, Mick Puedes Una asistencia Bueno It's something Por casa Vale Si es Vale Compañero Vale 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 Están Ahí uno A ver si con la AK Sacar puntos extra A ver si conseguimos No No Ay, con los puntos extra Me están costando bastante Very nice Vale, me lo he cargado Me congratula a eso A pesar de Haber muerto My friend Yeah, motherfucker Vamos a ver si han aparecido Por allí Joder, que asco De Negev Tú Parece que le pese el culo Al que Si está ahí arriba Joder Me cago en la leche Me rasco otra vez la nariz No puede ser En fin 10-10 No puede ser Es que no puede ser Tío No me creeréis Seguramente A ver Qué magia Saco de aquí Vale Han aparecido Aquí detrás mío ¿Ha dado? No Vale Es así Vamos 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 Bueno Me ha costado La tira Me mata con la pistolita De Dios Tiros En fin A ver Vale Estaba tocado Tocaete Y creo que viene otro Vale Le he tocado ¿No? Sí No Vale Lo he escuchado Otro No Otro Que vayan pasando A ver El compañero Vamos a ir con esta Con la Lamer 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 Power Lamer Vamos Joder No voy a encontrar nadie ahora Le doy No puede ser Pero que rata De cloaca Por Dios Te di Henguer ese Oh Vale Ganja muerto Yiii Se lo voy atravesando Vale Tiene que aparecer por aquí Buah Uy Vamos No 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 Compañero Vale Tiene que aparecer Alguno Joder El de la buena No No Me interesa No Tío Me lo quita Pica la nariz Demasiado Vale Otro al fondo Va Otro al fondo Joder Tengo miedo Que vengan por allí Seguramente Vengan por al fondo Míralo Míralo Ay No tenéis ni idea No tenéis ni idea Voy primero Voy primero que los segundos No sé No lo sé Va Negev Puntos dobles Va Negev Vamos 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 Con la Negev Tengo que matar Alguien Por Dios No puedo quedar así Vale 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 Punto roble Va 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 Está aquí arriba El señor Mr. Tramas Está aquí Seteado Seteado Míralo Me parece muy correcto Por su parte Voy a por el señor Tramas Ese Va Que lo pillo Creo que lo pillo 27-20 Estoy a dos del primero Venga Fontana No eres Niceta Madre mía Que asco De juego Cuando se ponen A campear Y hacer El tonto El mongolito Este Lejado Bastante tocado Vale Y este Tiene que ser Muy interior Hola Hostia 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 Va a acabar También Con la M Tío Pero me dejáis salir O que pasa Mirando en la puntuación Por dios Vale Abo Todo Pero Hola 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 En serio Por pesado Uno se queda mejor Diciendo que es un camper A otro Que es un camper Realmente Vale He quedado 1,2,3,4 El quinto El server El tercero De mi equipo Lamentablemente Me ha matado Muchas veces Al final Del Pues De lo que es En la partida Pero bueno Vamos a jugar Una más Vamos a ir a office O no Bien Vale La que salga Me gusta La que salga Me gusta Mucho Mucho Vale Si sale Office A ver Voy a ponerme Terrorista Y voy a ir con la recortada Porque me apetece Vale Muy bien Pues nada Lo dicho Recortada y revolver R8 Vale Pues ahí vamos Chicos Ay Que rica Bebida energética Me va a acabar El snack De Naranja Ay Estoy grabando A la Una de la noche Creo Más o menos A ver Que tal Terrorista Vamos La pistola R8 Armas pesadas Y La recortada Vale Ya tenemos todo Seguramente nos llevamos la primera El primer regalo De navidad A ver Estoy escuchando por aquí Estoy escuchando Vale Por lo menos Por lo menos Por lo menos Hemos matado nosotros primero Es lo que me interesaba Vamos a ir con el revolver Como unos pros Uff Si puedo sacar puntos extra Con otras armas Pues lo voy a hacer también Porque cunde Bastante Bueno Si no me caigo Ah tío entra A ver Consigo hacer Vale Se la llevo El tiburón El tiburón Se la llevo Vamos a ir con la recortadita A esta gente Que viene por aquí Vale Se ha dado cuenta No No se ha dado cuenta Vale Le he dado No 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 quiero cambiar de mapa Pero tío No me lo quites Madre mía Le he dado dos veces A dos personas distintas Bueno Creo que dos Dos asistencias No son Me dio en el pecho Que tarda años Ay madre En fin Me pasa lo que No está escrito Vamos a ir con la Revolver Creo que se la ha llevado bien Ese Vale Revolver Me dan asistencia Que asco En serio No me lo creo No me lo creo De verdad Vale Vamos a ir con la Mac-10 Con un poco de salseo Vale Podemos controlar aquí Un poquito Esta zona Vale No No podemos Contrar esa zona Por tanto Vamos a ir por aquí Compañero A ver por dónde viene Madrigo apareció Buf Me tenía que haber Nerfeado este revolver Sin duda Es una pena Una pena Que por lo menos Lo que es la velocidad De disparo Porque está bastante Bastante bien Pero bueno Madre mía Gaña Te la has llevado Siento decirte Pero te la has llevado A ver Vamos a ver si podemos Vale Con el disparo rápido Vamos a ir con la P-90 Vale Más puntitos Vale Apareció ahí No Buf Vale Tenemos el revolver Y la P-90 Y este compañero Que casi ni se entera Y me matan Por su culpa A ver Vamos a ver Por dónde Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Madre mía De mi corazón Madre mía De mi corazón Con el revolver Este de palo No sé Me lo ha matado Ah vale Ahí estaba El compañero Ya he dado ¿No? Sí Vale Con la B-10 Vale Vamos a ir con la B-10 Sí ¿Por qué no? Si no me matan ¿Por qué hagamos Algo interesante? Vale Bueno 18 puntitos No está mal Estamos ahí Ahí Tened en cuenta Que voy con el revolver ¿Vale? Que es lo más Lo más Lo más triste Que hay En la vida Bueno 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 Se puede jugar con él Pero Tiene que estar ahí No lo sabía Le he dado ¿No? En serio Qué asco Que le vuelvan a meter Otra vez La potencia De la OVP Va Joder Pesaos Vale 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 Va A Mac-10 Vamos a ir con la Mac-10 Está arriba Lo escucho arriba Sí Ha subido la escalera No voy a ir por la espalda Puede que me venga por aquí No Vale Pues entonces Tiene que venir por aquí ¿Qué hace ahí? Por Dios Tiene que venir por allí ahora No Revolver Revolver Sálvame Bueno Ganja Pillaste Oh Negev Vamos La Negev Asaco Pogua ¿Dónde Narices Estas Vale 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 ¿Por qué? ¿Por qué he hecho eso? 19-18 Oh Lo tenía ya en la cabeza Apuntando Pero tío Vamos a hacer una cosa Nos quedamos quietos Vamos al ambiente Siempre igual Es que siempre me pasa igual Ganja Te la llevaste Por listo Creo que van a subir Por la escalera 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 Vistla Escalera Compañeros Se la ha llevado Me ha apuntado bien Esa es fallo Mio Reconozco Fallo Mio En serio Tío En serio Me estás contando Venga A ver si consigo Pillar No 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 le he dado Vale Dispar rápido Muy bien Dispar rápido Otra vez Hostia Vale Que fallo más tonto Fuere Vamos a jugar otra partidilla Y vamos a hacerlo bien Vamos a jugar Bien Bien Vale Eh ¿Vais me dar algo? Nada Bueno Como siempre he quedado Entre los Diez primeros Espero que toquen nuke Me apetece nuke La verdad No Tecno Por dios Joder Bien En fin Es que Agente Agente Del Contra Retrasada Mental Ay Que tonterías Dicen A ver Van nuke Perfecto Vamos a ir con A ver Con la Galil Vamos a intentar ir con la Galil Que la Galil Suelta cada mocha Que 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 corre Así que Vamos a intentarlo Parece un arma Bastante buena Mucho mejor que las famas De De CT Así que Nada Vamos a ver A ver Que tal Se nos da Quiero ser Terrorista Vale Pues conseguido Entra de dolar Sé que me van a matar Porque seguro que están por ahí No Ay Ah Que ya estamos jugando Vale Pues nada Buah Es que Me he ticado Mucho Este arma No es muy normal Voy a ir con el fusil ese Pero es una basura Así que Prefiero Reservármelo Aunque tengas Puntos dobles Piri 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 Vale Eso es mío No No es mío Pero le he dejado 80 O sea 12 Vale Eh Van a ir Un arriba Vale Vienen por aquí Vale Compañero Compañero Vienen por allí Compañero Vale Galil Al power Es posible que vengan Por Vale Vamos a hacer la trama Con la visión Dios Que arma más mala Por favor Hay sin embargo Un arma de O sea Un modelado de la visión Que está muy guapo Que me gusta mucho Modelo así Atómico Nuclear Está súper súper chulo Pero ya os digo No me va a comprar armas Porque simplemente tengan Un modelado distinto Para mí sería algo Pues una tontería Básicamente Pero bueno Cada uno que haga Lo que quiera con su dinero Le he dado Le he dado varias veces En la cabeza Porque ha sonado El casco Pero No conseguí penetrar Este arma Tan bien como la Galil Por ejemplo Vale Pues este es el que me tenía calado Gallina Vale Van a ir por aquí Puede que vengan Puede que vengan Por la espalda Sí 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 Joder La que la metió Qué buena Vale Viene por la Espalda Y me ha pegado Con la vp En movimiento Bueno No sé por qué no Y otra vez Me vuelve a pegar En movimiento Es el mismo El mismo Vale Vale Si sabes controlar Este arma es Buenísima Viene por aquí Vale Asistencia Asistencia A ver A ver A ver A ver Venga Venga A ver No he podido girar A tiempo Fallo mío A mis bandos A la vez Y no puedo Hacer nada Obviously Capitán Obviously Capitán Obviously Asistencia Asistencia Joder Con las asistencia Pues me he quedado Atacao Que tal Grande Vale Con la visona Ahí Visión a muerte Qué arma más mala Por favor Qué arma más mala En serio He escuchado pasos No sé si serían Vale 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 Que no No puedo centrarme En uno Y que lo que me estoy Disparando Es Físicamente Impossible Como voy Tercero Bien Tercero Tercero Tercerito Vale Upp Estaba tocaete Muy tocado Eso también Bueno Me está aprovechando De De mis compañeros P250 Vale Vamos a probarla Aunque no me convencen Las pistolas Pero bueno Bueno Eso que me llevo ¿No? No Pues la pistola La mete ¿Eh? P250 Vale Me la apunto Ha bajado suficiente No No tengo Ahora Tengo la 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 lock Vale Si lo hubiera matado Antes Habría tenido Alguna posibilidad De matar Al otro Pero No he tenido La posibilidad Así que Vamos a romper Estos los cristales Vamos a ir con la AK Un poquito Bueno Hemos matado Dos Me pongo Segundo Joder No está mal Tercero El server Vale Hay uno por aquí Vale Y otro apareció Por aquí No sé Está cerrado Ni lo sabía Eso es nuevo Del CS Go Bien Bien No 11 de vida Eso es aprovecharse Al máximo Bueno a ver Buah Cómo se va De lejos De lejos Tienes que controlar Disparo Disparo Si no Casi me mete Bueno Me la ha metido Sin embargo Vamos a ir con esta pistola Que me ha convencido Antes Vamos a ver si consigo Matar a alguien Tienes que 250 La verdad La verdad Es que las pistolas Ya os digo No son muy fuertes Pero Este se acaba De llevar Un casco Bastante Alarmante A ver Si Y tanto que me dan asistencia Así que Vale A ver si consigo Que este Distraiga Alguna No He salido yo Al final He sido la distracción Vale No recargo Porque seguro Que aparece aquí Eso Asistencia Vale Vas a ir con el globo Modo de ráfaga De esta Vale Imposible Con la glock No 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 Sabían ya AWP Vale Vamos a ver Que podemos hacer Con la AWP Vale Lo demás Que no me vengan Lo tenía ya Me ha disparado Con dual dead Ah no No se con como Me ha disparado Sigue venido otro Siempre viene otro Awww se ha llevado la mocha Me lleve la decepción Wey 49 el primero Es imposible Pillar a ese hombre Va bastante bien Así que Vamos a ir A nuestra bola Nosotros somos La liga B Buah Menos 49 Vamos a ver Bueno 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 No gasto Balas Que va Me sobran No sobran Balas Para dar Y para repartir A ver A este no Vale Hay otro Hay otro Hay otro Compañero Bueno Tercero El server Y Si Si 33 muertes 51 33 Si No me dan caja No me dan nada No me dan nada Ah Que pena Bueno A ver Depende del mapa Que toca Si toca Vamos a A South Por ejemplo Me quedo Que nadie me va a hacer caso Pero bueno O Italy Italy También me molaba Si toca Italy Vamos con Nova Y con R8 Vale Toca Italy Va Pues Os voy a hacer Un video Al final De 4 partidas Para que No se Os divirtáis Así tenéis Un rato de diversión Mientras no tenéis Que hacer nada Pues veis Este video O haced lo que queráis Y nada Yo voy a jugar Mientras a Italy Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Como siempre Quedo entre los mejores Lo que pasa es que Cuando no grabo Quedo los primeros De los primeros Entonces Esto no puede ser Vamos a ir Con la No He elegido la Negaf Y no se porque No se porque He elegido la Negaf Ahora lejo Ahora cambio Vale Ahora cambio Ahora cambio Tranquilos chicos Que no pasan Un fallo Lo tiene cualquiera Vale Un fallo Lo tiene cualquiera Un fallo Lo tiene cualquiera Vale Son bots ¿Por qué están jugando bots? Ah Están entrando ahora Vale 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vale Bot Ah no Si es un bot Si Vale Hay uno que está arrasando Por ahí dentro Pero ha muerto Así que viene 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 Saluda Foto 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 No quiere foto Me llevo Yo la foto Esperándole a A ver que pasara A ver Hay una aquí arriba Ah no es mío Es mío Uf Demasiado lejos Vamos a este En serio Fontana En fin Bueno Chicos No pasa red La atestamos Para aprender Porque tengo la manía De ir De cara Buah Corta distancia Corta distancia Corta distancia Micker Corta distancia Por favor Corta distancia Vale Vamos a ver Corta distancia Por aquí Pues eso Me la he llevado Por corta distancia Se lleva la XM Buen arma Así remontamos Bueno No Imposible Vámonos por aquí ¿Me saltan? ¿Me saltan? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te dejo a cinco? ¿En serio? Este ya se acabó Se acabó Vale, no saca Vale, va Tenemos que hacer limpieza O me hace limpieza Vamos Compañeros De mi vida Vale Está aquí Está aquí Gira Entra Joder ¿Dónde está el macho? Aquí Va a hacer limpieza A ver si consigo hacer una foto ¿Y la foto? Ah, vale Va a venir Vale Vale, va a hacer con este arma Uf, lo he hecho mal Bastante mal Salió muy de saco Y no tenía que haberlo hecho A ver Vale, ahí hay uno Me lo han destrozado Vale Perfecto Vale Vamos a ir por aquí ¿Están por aquí arriba o por aquí? Qué mal voy Vale, dos Me he llevado Vale, hay una ahí creo ¿No? ¿Spañó? No Si es este Me No me gusta Decir Que una persona Lleva caca Pero este No sé Me huele raro Decir Mata Sabe dónde estamos Mata todo el rato Si me vuelve Puede ser un pro Que no lo digo O sea No niego que no Pero Y hace eso Mata al bot Desde Véalo Pesado Por fin Mata al CIS Uf Véalo el de este Vale Vale Dando vueltas por aquí Voy encontrando gente muy maja A ver Enmercado Puf Se ha llevado Se notaba Que no se movía Así que Hola compañero Vamos a ir con la MP4 Esta O MP9 Vamos por arriba Que eso estaba pegado Vale Asistencia ¿No? No más Si va Asistencia Vale Vamos a hacer limpieza Por aquí Cerca A ver si podemos Tienes que se acaben Los tres segundos Venga Justo Vale Ha aparecido aquí Creo Esta casa es la mejor 20-13 Aunque voy No está nada mal Y me la llevé Vale A ver A ver A ver A ver Venga Por Dios Pues me has pegado Miguel Vale Aprovechamos estos 15 segunditos Que quedan A ver si consigo Matar dos o tres más O uno o dos O los que sean Aquí por larga Es que no aparecen Tío Nada Nada Fuera Pues nada Vamos a poner Negev Saco Ha aparecido alguien aquí Del respawn No me ha aparecido a mí No sé Estoy escuchándolo Vale Había aparecido Vale Vale Va Gallina Dame suerte La gallina De la suerte Había visto allí M4 Va Este arma Es También buena Va Va Que no quiero quedar Segundo Dame la oportunidad De ganar Joder ¿Dónde está la gente? En serio ¿Dónde está la gente? ¿Cuántos son? Sí Pero si Solo el 5 Vale He hecho un barrido Bueno Y Había escuchado Aquí abajo también Vale Hace el barrido Por la casa Private Dancer Vamos Vamos Que quiero ganar Al primero Que solo me saca Tres muertes En realidad Me saca Una muerte Con una que haga A ver Venga Chicos Va No seáis tímidos No sé Que queréis salir En la foto Por favor No seáis tímidos Vale 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 Mira Y se ha hecho más Y me da asistencia Muy bien Compañero Bueno Creo que he ganado No Ha matado uno más Que yo No puede ser 3115 Bueno chicos Vamos a dejar por aquí Ya Espero que os haya gustado Ha sido una partida Trambólica Cuatro partidas Trambólicas Habéis tenido Os dejaré Las imágenes De las capturas De pantalla Del principio O sea De las partidas Que jugó antes Y nada Un saludo chicos Y hasta la próxima Tímap Gracias por ver el video.